¿Qué onda Geeks? Sean bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas, ya que estoy realizando un sorteo de 5 Funkos, y los ganadores los decidiré entre los suscriptores. Ahora sin más, comencemos con el video. Hey, ¿qué pasa Geeks? Soy Rubén, y sean bienvenidos una vez más al canal. Continuamos con las filtraciones sobre Spider-Man No Way Home. Hoy les traigo algunas fotos filtradas del set de filmaciones, las cuales nos dicen mucho sobre la posible batalla final de esta película, algunas artes conceptuales sobre Doctor Strange 2 y las próximas series del UCM, además de las dos escenas post-créditos de Spider-Man No Way Home, las cuales se filtraron hace unas horas en Reddit y en 4chan. Ok, empecemos por las fotos filtradas. En las fotos podemos ver un enorme set del cual fue creado exclusivamente para filmar esta escena o secuencia de acción. Hace unas semanas, Tom Holland dijo que se había preparado un set enorme en el cual habían firmado una gran escena de acción para la película, pero todo parece indicar que esa secuencia de acción de la que habló Tom Holland no será la única de gran tamaño que veremos en la película. Hace unas semanas, en una entrevista, el director John Watts comentó que en esta película se utilizarían muchos más efectos prácticos para no depender tanto del CGI, de lo cual muchos fans se han quejado últimamente. Han dicho que las escenas de acción del trepamuro no se sienten tan orgánicas dentro del UCM, ya que dependen mucho del CGI. Durante esta entrevista también comentó que el director de Wandavision, Sam Raimi y él se reunieron para saber de qué manera conectar los tres proyectos. Ahora, durante la reunión, tal vez John Watts le pidió asesoría a Sam Raimi con respecto a algunos elementos de la tercera película de Spider-Man. Sam Raimi, al ser, digamos, un experto en el uso de efectos prácticos, pudo ayudar de alguna manera a John Watts, todo para poder cambiar un elemento que a algunos fans les molesta un poco. Estas fotos de la enorme set de filmaciones pueden estar vinculadas con las que se filtraron el fin de semana, en las cuales pudimos ver a Emdi y Janet en la cancha de básquetbol de la escuela. A lo que me refiero es que esta batalla final puede desarrollarse dentro de la escuela de Peter Parker. De acuerdo con la fuente que publicó las fotos, estaban tirando gente de una plataforma muy alta durante un rodaje nocturno, lo cual indica que la posible batalla se desarrollará durante la noche. Como podemos ver en la foto, todo estaba repleto de grúas y grandes pantallas azules. Como les acabo de comentar, esta escena o secuencia de acción será realizada en su mayoría con efectos prácticos. Entonces, solo utilizarán las pantallas azules para cambiar el fondo y agregar algunos elementos en posproducción. Según la fuente que filtró las fotos, en este set también había un poste de calle con 8th Avenue escrito en él. Recordemos que Peter Parker vio como su identidad era revelada mientras estaba en esta calle. ¿Esto podría significar el regreso de Mysterio con sus ilusiones? Bueno gente, desde el final de Far From Home, muchos hemos dudado si en realidad Mysterio está muerto. Todo porque fue derrotado de una manera muy fácil en esta escena cuando Peter le quita los lentes. Creo que esta batalla puede ser entre Mysterio y Spider-Man, o quizás entre Spider-Man y Electro. Claro que aún no se ha confirmado de manera oficial por Marvel Studios o Sony que veremos a Electro en esta película, pero el actor Jamie Foxx quien lo interpretará de nuevo, cuando publicó la foto en su Instagram confirmando su regreso, dijo que esta vez su personaje no sería azul, lo que nos hace pensar que es un hecho que le veremos como Electro en esta película. Ahora, con respecto a Mysterio, creo que es un hecho que va a regresar, pero no sabemos si será la batalla final o desde el inicio de la cinta nos darán indicios de que sigue vivo. Recordemos que hace algunas semanas se metieron fotos del set de filmaciones en las que podemos ver propaganda de ciudadanos que estaban divididos en dos bandos, los que le creen a Mysterio y consideran que Spider-Man es un delincuente, y los que le creen a Spidey, y creen que él solo hace lo correcto ayudando a las personas del vecindario. Esta filtración parece que está ligando todo lo que hasta el momento sabíamos sobre la película, oficialmente no sabemos nada sobre la trama, sabemos que Peter Parker será perseguido luego de que su identidad ha sido revelada, y este tendrá que limpiar su nombre, pero fuera de que eso es solo la trama grandes, pero muy grandes rasgos, no sabemos quién sea el villano principal de la película, aunque algunas filtraciones apuntan a Kraven el cazador, el cual a mi parecer tiene bastante sentido que aparezca, por la aparente búsqueda y captura de Peter Parker, además de que Sony ya confirmó que están desarrollando una película en solitario para el personaje, entonces la moneda sigue en el aire. Bueno gente, luego de hablar de las imágenes filtradas, ahora continuemos con los artes conceptuales sobre los futuros proyectos del UCM, iremos analizando las imágenes de izquierda a derecha, para que no se confundan. En primer lugar podemos ver a Doctor Strange, y el posible nuevo aspecto que tendrá en esta película, luego podemos ver a Wong con su nuevo atuendo, y un corte de cabello bastante fresco. Continuando con la siguiente imagen podemos ver a America Chavez, la cual hace meses se confirmó que aparecería en esta película, y el día de inversores de Disney se confirmó que sería interpretada por Xochitl Gómez. En la siguiente imagen podemos ver a quien aparentemente es Mordo, con un aspecto muy diferente al de la primera película de Doctor Strange. Si me preguntan a mí, este diseño está bastante genial, y a mi parecer se ve bastante imponente. Ahora, continuando con la siguiente imagen, podemos ver a Wanda junto a Wong, quienes aparentemente están trabajando en equipo. No podemos suponer mucho sobre estas imágenes, porque no conocemos mucho sobre la película, pero podemos sacar teorías sobre esta última imagen. Este personaje no se parece a ningún personaje que hayamos visto dentro del UCM. Me aventuraré a decir que se podría tratar de Clea, o incluso de Agatha Harkness, esto por el traje violeta, y claro por la magia oscura con tonos morados que ella usó en WandaVision. Las siguientes imágenes nos muestran algunos nuevos detalles sobre la serie de Hawkeye. En la primera imagen podemos ver a Clint Barton con su ropa de civil, pero con sus flechas en la espalda, esto posiblemente indicando que lo veremos en una pelea con esta ropa. En la siguiente imagen no hay nada nuevo, solo vemos a Kate Bishop con el traje que ya le hemos visto usar en las fotos del set. Lo interesante aquí son estas dos últimas imágenes, las cuales nos muestran a quien posiblemente será la villana o una de las villanas de la serie. Para terminar con los artes conceptuales, también tenemos algunos de Miss Marvel. De estas imágenes solo podemos destacar el posible traje final que ella utilizará como super heroína en esta serie, además de quien posiblemente será uno de los villanos o el villano de esta serie. No sabemos prácticamente nada sobre la serie, entonces no podemos teorizar mucho. Pero en fin, ahora comencemos con lo que a muchos les interesa, las escenas post-crátitos de Spider-Man No Way Home. Bueno, aparentemente esta película contará con dos escenas post-crátitos como la mayoría de las películas del UCM. En la primera escena post-crátitos, vemos a Peter, Ned, MJ y otros miembros de la banda de adolescentes de Midtown al inicio de una larga fila de adolescentes, todos ellos con bolsas y maletines de MIT. Esto posiblemente es una visita o un evento de admisión. El edificio al que van a entrar parece nuevo. Vemos que el nombre es Centro Stark de Ingeniería y Ciencias Integradas. Están sentados en una zona cerrada de una sala de conferencias. Peter pregunta, ¿Qué clase es esta? Ned leyendo le contesta, Introducción a la nanotecnología. Peter responde, Bien, podemos aprender cómo funciona el traje del señor Stark. Escuchamos la voz del maestro fuera de pantalla, el cual dice, Hola a todos. El profesor Lieber estará afuera un par de meses y no estamos seguros hasta cuándo volverá. Yo cubriré la clase hasta entonces. La cámara gira el instructor y este dice, Mi nombre es Reed Richards. Gente, si esta escena post-crátitos llega a verse en Spider-Man No Way Home, voy a gritar como loco en el cine. Creo que sería una buena manera de mostrarnos a Reed Richards como un profesor de la universidad de Peter Parker, lo cual explicaría muy bien su lazo, porque como hemos visto en los cómics, los cuatro fantásticos llevan una muy buena relación con Peter Parker o Spider-Man. Entonces, esto lo explicaría bastante bien. Ahora, con respecto a la segunda escena post-crátitos, en esta vemos a Mysterio en una van, luego de ser derrotado por Peter Parker una vez más. Vemos que sus empleados están reprochando que una vez más fue vencido por el niño araña, los cuales le dicen que el proyecto de Mysterio no va a funcionar y deciden dejarlo. Ahora Mysterio está solo, o es lo que creemos, porque luego de que su equipo de efectos especiales se va, él hace una llamada y dice, oye, creo que es hora de reunir al resto de los chicos, es hora de que el niño pague por todo lo que nos ha hecho, no se nos dice a quien llama, pero podemos asumir que llama al buitre o a Scorpion, quienes en la escena post-crátitos de Homecoming pudimos ver que aún tenían bastante resentimiento a Peter Parker. Además, en el trailer de Morbius pudimos ver lo que aparentemente es una fuga de prisión, entonces podemos asumir que Scorpion también escapó junto con el buitre y Morbius. Gente, esta última escena es la que más me emociona, por fin podríamos ver a los seis siniestros en el cine, desde 2014 o quizás desde 2012, Sony tenía planes para introducirlos de alguna manera en la trilogía de Andrew Garfield, pero ya sabemos cómo terminó esa historia, parece que Sony decidió continuar con los planes que tenía para The Amazing Spider-Man 3, pero ahora con un enfoque un tanto diferente. Esto además de establecer a los seis siniestros, es una posible puerta a la Spider-Verse, pero ese es tema para otro video, porque es algo demasiado extenso. Gente, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Les gustaría ver a los seis siniestros en el UCM? ¿Quiénes creen que formen parte de este equipo? Ya saben que me encanta saber todo lo que opinan, entonces déjenme sus respuestas acá abajo en los comentarios, elegiré cinco comentarios para que aparezcan al final del siguiente video, entonces dejen sus comentarios acá abajo. Soy Rubén de Tianguik, les mando un beso en el Yoyopo, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Gracias por ver el video. No olvides regalarnos un like y suscribirte para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo geek y del cine. Soy Rubén de Tianguik, y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.